Música Baila esta cumbia, mueve, mueve la cumbia de todos, las manos en alto y quiten, griten con locura Música Baila esta cumbia, ritmo sin igualdad, sé que visitamos todos, vamos a bailar Música Baila esta cumbia, mueve, mueve la cumbia de todos, las manos en alto y quiten, griten con locura Música Baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igualdad, sé que visitamos todos, vamos a bailar Música Baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igualdad, sé que visitamos todos, vamos a bailar Música Baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igualdad, sé que visitamos todos, vamos a bailar Baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igualdad, sé que visitamos todos, vamos a bailar Música 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 Música